¡Suscríbete al canal! Vale, despacito, ¿eh? Asegurando bien el salto ¿Las chicas ven conmigo o no? No, parece que se quedan ahí atrás Vale, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Mira, AK-47 es lo único que tengo en el momento Vale, ¿no hay soldador de la Zarevic por aquí? Parece que han llegado aquí antes que nosotros Ojalá tengamos más suerte para salir Sí Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años Eh Parece que no les sirvió de mucho, pero toma Gracias Bueno, la Zarevic y sus hombres habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe, vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a la Zarevic ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos Alto, alto, alto No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha, por si has olvidado el tema Ese tipo está loco de remate Cree que está cumpliendo una especie de profecía Que la piedra lo convertirá en un ser invencible Inmortal Oye, estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda que eso sea posible? Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más para salir de aquí mientras podamos Yo solamente intento arreglar las cosas Y quizá de paso salvar el mundo Oh, Dios Escucha Tesoro Al mundo le traes sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo de que te la corten Tú misma dijiste que querías acabar con él Sí, y también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Venga ¿Qué dices? Que estáis chalados Pero vale, vamos a salvar vuestro maldito mundo Estamos chalados Pero al final Chloe se viene Que es lo importante Vale Tengo 30 disparos de pistola 150 de la AK-47 Vale Aquí hay cositas A ver Munición Vale, ya voy a tope ¿No? Vale Vale, nosotros hemos venido Por donde estaba la cascada Que es Por aquí Vale Voy a investigar por si hubiera algún tesorillo o algo Mira Munición Vale 13 disparos más Por ahí no veo nada que brille A ver por aquí A ver Brilla algo por ahí Y ya de paso echamos un vistazo a Sambala Que ya veis Ya veis como luce Que bonito Vale Venga por aquí Vale Bueno, de la AK-47 voy a tope Así que es la primera arma que voy a gastar Por aquí No he ido Eh Se ha ruido Genial Hay más monstruos de eso ¿Dónde está? Quédate atrás Que no se ruide ¿Dónde? Me está disparando, tío Ah, vale Están subidos arriba Tiradores Mira, asoma al pico ¿Dónde no? Sigue disparando Tengo una aquí encima también Quieto Torero Quieto A ver Genial Es una locura En el momento que los tengas encima Es una locura Líate tiro con ellos Bueno, ya habéis visto Que estos bichos Siendo tan jodidos Como cuando llevaban la máscara esa de carnero A ver, ¿dónde estáis? Vale Localizado Pues voy con la ballestita Esa es lo que quita ¿Eh? Tú sigue disparando A ver si me centro en uno Me falso a uno Lo bueno Lo bueno es que a Elena Ahí hay a Tura Para que no la ponga Y para que no se beben la bala En estos golpes Que no cae, macho ¿Sin mortal, tío? ¿Por qué? A la vuelta Porque es lo único que puedo hacer A la vuelta Coge munición No te atajes No te atajes A ver Cansate un poquito Anda, macho Genial No sé si le da con la gana Genial Coge otra vez Centro Eso Carga ¿Ha caído? Sí, ha caído Condenado Venga, ahora Vamos a darle Su propia medicina Toma Anda La ballesta Esa es la historia, ¿eh? Vale Uno con Una bolita Con una cadenita Que no me gusta ni un cacho A ver ¿Dónde está? Esas cosas explotan Sí Yo creo que le he dado, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la ballesta Ahora es otra cosa ¿Qué sí? A ver Toma Ya, dos disparos Me quedo con la ballesta Ya lo están viendo La ballesta me la llevo Desde luego Y luego Pues la pistola Lo único que puedo llevarme A ver Vamos a recapitular Porque Ahí arriba A lo mejor puedo subir Bueno, de momento Por aquí Dando vuelta Me había aparecido eso La granada Vale Vale La historia está en que Yo no sé si ahí puedo subir A lo mejor Podría subir ahí A ver Vale Y de ahí No, de ahí no puedo Ahí no puedo subir Yo creo A ver No sé si por aquí A ver Sí A lo mejor puedo subir Sube Vale A ver si tiene ballesta Este O qué tiene No tiene nada Pues vaya puñeta Venga Un saltito Vale Y de ahí Correcto Vale Sube Eso es Muy puñetero ¿No es? Los hombres carneros Vamos Puedes saltar eso Ya los hemos Los hemos batizado así Hombres carneros Vale Ahí no sé si llego A ver Sí 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 llego Porque si Chloe puede Yo también puedo Venga Estamos Bien Vale Ellos salieron ¿Qué tal vas por ahí detrás? Ya vamos Cuidado Salieron por aquí ¿No? A ver Nada por ahí AK-47 No me quedo con la ballesta Me sale otro bicho de esos Y para qué queremos más Eso es sabia Y como la resina Es inflamable Atrás Vamos a ver qué pasa Si le pego un disparo Sé que con una granada Vuela Pero si disparo Vale También vale Perfecto No da demasiado miedo Bueno No da demasiado miedo Si no te pilla la explosión de cerca Claro Vale Vale No hay tesoros Por aquí Mira ahí brilla uno Eso es ¿Qué tenemos por aquí? Parece ser una máscara ¿no? No Es una cabeza de Yamantaka de arcilla Bueno Ahí la vais ¿Vale? Perfecto A ver A ver A ver A ver Despacito Es que me llevo Me llevo la ballesta Bueno Como sale todo Tengo que darle 200.000 tiros Con la AK-47 Vale A ver Mira ahí Parece que puedo disparar Lo azulito es lo que brilla ¿No? A ver Lo azulito que brilla A ver No Ahí no ¿No? Vale No Eso hay que hacerlo de otra manera Ahí tengo una cuerda Y ahí tengo un saliente Hay que saltar Venga Vamos Bien Bien Vale Nos balanceamos Vale Nate Vale Sube Te veis No puedes Ahí Arriba Y ahora de aquí Tenemos que pasar Aquí la tránsula La savia es inflamable Como la resina Que encontramos Genial Pero preocupes En la próxima Vale Ahí nada Perfecto Venga Repitamos la operación Vale Saltamos Aquí Vale Sube Ahí Nos balanceamos Llegamos Llegamos Estamos arriba Vale Vale Quieto A ver Quieto 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 Ahora Jejeje Venga Balanceate Ahí Correcto Vale Se supone Que de aquí Ah mira Ahora Ahora sí que sí Vamos A ver ¿Dónde están las chicas? ¿No? Vale No vienen ¿No? A ver Si yo salto No voy a llegar Seguro Tengo que dejarme caer Y volver con las chicas No A ver Vale Por aquí No sé No sé dónde me llevará esto Dale Espera Eso me resulta Es una pecia Ahí debe de estar La piedra chinta La piedra chinta A ver Despacio Déjate caer Vale Por aquí Muy despacito No sabemos lo que nos puede salir En su día Este sitio Tuvo que ser algo grande Está muy tranquilo Tiene un aire Embrujado ¿No? Vale Eso es Vale No quiero ponerme Mira la M4 A ver ¿Qué hago? No sé si cambiarla Vamos a tirar con la ballesta A ver un poco Por aquí Están dando mucha munición Del M4 Eso es que va a haber Un tiroteo de los guapos A ver Espacio Parece que ahí arriba Puedo subir Por abajo también Bueno De momento como tengo la ballesta Bueno voy a dejar la ballesta Que me voy a llevar la M4 Es que Cuando te dan tanta munición Así de seguido Es porque va a haber un tiroteo Bueno Por aquí había M4 Me parece No sé Me la voy a llevar Por si acaso Vale Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver que vemos Mira Bueno Eso lo podría utilizar Para los Los propios Hombres carneros Estos La explosión seguramente Les haga mucha pupa A ver Tranquilo está esto Que poco me gusta Mira ahí brilla algo No sé muy bien ¿Qué es eso? A ver Cabeza de estatua De pan de oro Vale Vale A ver Por aquí Tiene pinta Que se va a liar una A ver ¿Qué hace esa cabeza de estatua aquí? Vale Esto Podemos activarlo ¿No? Tenemos compañía ¿Otra vez? ¿Compañía? Te lo dije Demasiado tranquilo ¿Dónde? Quizá no nos hayan visto Es que no sé quién es Hay soldados por todas partes Ah soldados Vale A ver aquí Esto es el primero que me tengo Vigitado en medio A ver Los francotiradores Joder Que se ha liado en un momento Pero en un momento ¿Eh? Como me están fundiendo Chaval Muévete Drake Ay Joder Vale Perfecto Hay un enemigo de esos pesados Que vas con la metralladura Y se mueve muy lento ¿Vale? Pero desde esta posición Ha servido Pachas Si está aquí Si está aquí ¿Cómo me cargó ese tío? ¡Cruidado! Es que me han flanqueado A ese tío me lo tengo que quitar El primero de todos A ese tío me lo tengo que quitar El primero de todos Vale Vamos a hacerlo Esta vez De otra manera Vale Vamos a ser sigilosos Vale Y vamos a utilizar Eso es La savia Para cuando se acerquen Bumba A ver A ver No se mueve ¿No? Vale A ver Ponte ahí Joder Joder Madre mía 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 Bueno El primero que me tengo que quitar Como sea Es el de la metralladora Ese Que es un Cancillo Desplegaos Encontradlos Asegurar la zona Ya Venga Bajar ¿No se da cuenta? Vale Espérate Nuestro amigo va a pasar por ahí ¿Verdad? Allí Venga A ver Pero bueno Esto es a Team Monkey Vamos a ver Eso es Bien Estoy más o menos Cuidado Hostia Cuidado Está el de la metralladora Debajo Venga Rápido A ver si le tumbas Del cohete Vale A ese cohete Le necesito Vamos a ver si algo Subir No puedo subir ¿Qué me dices? Vale ¿De la metralladora pesada ¿Dónde está? Que es el que me preocupa Yo tengo que subir ahí Como sea Coger el bazooka No me digas que no No me digas que no puedo subir No Joder Qué putada Tío Bueno Por lo menos Coge munición Dejad A ver ¿Dónde estáis? Condenaos Que dice que estáis por aquí Ah, sí Se ascoe Vale 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 El micro Que tengo Sí A ver Los amigos De la metralladora Tengo que ir a por él Vamos a ver Si a granada Lo puedo tumbar Tengo cuatro Está ya arriba ¿No? Cuidado Vale Ahí ha pillado Ahí ha pillado Vale Por aquí había más granadas No No había más granadas Por aquí Por aquí Aquí Franco Tira dos A ver Ponte a tiro Colega Uff Eh, eh ¿Quién ha sido? Tío Que me ha disparado Había uno por ahí subido Tío Qué putado Lo tenía hecho ya Lo tenía hecho ya Ah, vale Ya sé quién ha sido Quién ha disparado Este golfo Vale, vale Vale Sí que ha sido tú Déjate caer Vamos a ir a por la metralladora De nuestro amigo el pesado Me la he dado como Como si hubiera acabado con él Venga Donde está ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Hala! Víos a hacer puñetas Colfos ¿Ya? Por si acaso me llevan la ballesta Que la ballesta les hace mucha culpa A ver Granada, granada Vale Ya está, ¿no? Ha complicado esta zona, ¿eh? Se ha complicado Entre el notas ese y los gorilones estos Los carneros Vale Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá A ver Ahí están las chavalitas Por aquí Venga Joder, está atascada Falta el otro contrapeso Bueno, ahora haces el tamaño adecuado Vale Hay que subir, ¿no? Hay que subir Por ahí en todo No te quedes atascado, ¿eh, Nate? Vale, tengo que hacer contrapeso Tengo que ir saltando Vale, por ahí, por ahí, por aquí Eso es Bien Vale, manos a la obra Venga Vale Allá vamos Vamos Estás haciendo un trabajo muy fino Sí, sí Trabajito fino A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uh, guardias No me han visto Y tengo la ballesta Silenciosa, silenciosa A ver Vale Déjate caer por ahí Un puente A ti Eso es ¡Mierda! ¡Mierda! Perfecto ¿Te ha gustado el ballestazo? Joder, con un ballestazo Los deja secos, ¿eh? A los del escopeto también Te vas medio blindado Perfecto Gran arma, ¿eh? La ballesta esta ¿Ya? Espacito, espacito ¡Oh, buen dios! Vale, vale Ahora necesito Muisión esta Hay algo más por aquí ¿Qué tienen estos? Mira, escopeta Hora de cambiar la escopeta Copeta, escopeta Mejor Uh, el hammer este Este me gusta a mí El hammer este Me gusta a mí Venga, aquí Ahí lo tenemos ¡Opa! Volando ¿Hay alguno más? ¿Subido por ahí? Allí habría un tesorito A ver si me puedo disparar Ha caído, ¿no? Sí Vale Nada más, ¿no? Vale Espérate He oído voces Cuidado ¿Qué puntería tiene Lanzando a granadas El tío Venga Ja, ja Te la comiste ¿Vale? ¿Todo bien? Todo bien Seis disparos Vale Vale A ver ¡Ey va! Espérate Mejor así A ver La media vuelta Por aquí Vamos a repetir la maniobra A ver si ahora que he disparado a eso Puedo llegar al balconcillo Vale Estamos en el balconcillo Salta ahí Cojo el tesoro de antes ¿Qué es esto? Tokcha Confíbula Tokcha Confíbula Muy bien Vamos a llevar esto por si acaso Vale Por aquí no es Ahí tampoco hay nada Vale Y aquí sale la guarda de esto Cada vez que tiene Mira ¿Puedo subir por ahí? Vale A ver ¿Qué más tienes? Cada vez Un francotirador A ver Por un lado no es mala idea Pero Me da a mí la sensación De que voy a tener que subir por aquí En algún sitio A ver Ahí no llego Y para pasar allá Ah bueno Vale No me había fijado en esto Vale Eso es Vale ¿Qué es eso de la DJ? Un francotirador Joder Es que tengo el pepinazo este Que me encanta A ver Eh eh Cuidado Cuidado Joder Han volado todos por los aires Con un único disparo Por si acaso Voy a disparar a él Vale Algo se han movido Las ramas No hay más Solo tenemos que llegar A ese saliente Vamos a usar el carro Allá vas Todos llevan M4 Vale Venga No creo que sea tan fácil Seguro salen ahora soldados O hombre carnero Eso servido Bien hecho chicos Muchas gracias Chloe No hay de que Vale Aquí Por aquí Mira allí brilla algo Sabía yo Pero si miras Aquí brillaba algo Ajá Bien Garza fortunas aficionado Extraña máscara de bronce Anda Mira Muy chula Vale Por aquí Espacio Despacio Por aquí Estamos muy cerca del final Amigos Ahí está Espectacular 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 Fijaos que panorámica Espectacular Vale Muy bien Aquí no hay guardias Solo esa cámara Bueno Pues amigos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy No quiero seguir Porque si no El último capítulo Va a ser demasiado corto Y así distribuyo Lo que queda de tiempo Más o menos en dos capítulos De una media orilla O por ahí Por mi parte nada más Como siempre digo Agradecer lo que os habéis pasado A echar unos minutillos Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho